que tal amigas amigos buenas y estupendas noches tengan todas todos ustedes pues hoy hoy su amigo camarillo así de capa caída con la cresta pues también medio maltrecha ando malito amigas amigos ando malito estos cambios de temperatura pues yo creo que le están afectando hasta los más pintados y pues lógico camarillo pues es ser humano no es un hombre no es un superhéroe para decir que es la caraja gripita los cambios de temperatura pues también claro que también nos afectan vuelvo a reiterarlo soy humano en muchas ocasiones me doblo pero no me quedo y pues en esta esta ocasión es una de ellas a pesar de las molestias pues reitero me doblo pero no me quedo hoy hoy no hay cigarrito ni tampoco hay cafecito ya por ahí el médico me prohibió todas estas situaciones y pues hoy un tecito un tecito pues tartajoso y todo ahí vamos hoy 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 amigas amigos 18 18 de abril del año corriente del 20 24 en unos momentos más allá en mi querido ir a 4 se estará llevando a cabo el debate entre las candidatas a la presidencia municipal de la capital mundial de las frases el hecho de estar haciendo este comentario porque es un evento que es un evento que tiene cierta trascendencia para ir a 4 para nadie es un secreto que pues la candidata que lleva que lleva muchísima ventaja en las preferencias electorales es la actual presidenta municipal con licencia y candidata de el partido acción nacional el partido revolucionario institucional y el partido de la revolución democrática a la presidencia municipal de ir a 4 la señora lorena alfaro garcía voy a tratar de imitar a nuestro colaborador el mago mac que pues siempre se avienta sus maticinios en muchas ocasiones ha acercado en otras pues le ha fallado pero creo que lo que voy a comentar el día de hoy de ningún modo me va a fallar porque perdón casi casi es un hecho que en el debate que se estará llevando a cabo en unos momentos más allá en la ciudad de ir a 4 uno de los temas torales con los cuales se tratará de denostar de criticar de minimalizar la actuación de lorena alfaro garcía será será sin duda ninguna el tema de la seguridad pública para nadie es un secreto amigas amigos que la ciudad de ir a 4 el municipio de ir a 4 está actualmente considerado como uno de los municipios del estado de guanajuato con más signos de violencia fundamental y especialmente en lo que hace a la serie de homicidios homicidios dolosos homicidios con violencia que se han presentado allá en ir a 4 y seguramente que quienes participen en el debate especialmente la candidata de morena irma leticia gonzález seguramente que se irán a la yugular de lorena alfaro en este tema el tema de la violencia en ir a 4 qué tan vulnerable es el trabajo de lorena alfaro en este tema durante los dos años y fracción que ha gobernado ir a 4 reitero ahorita es alcaldesa con licencia pues busca busca la continuidad en su gobierno no otro traguito de té porque hay caramba otro cigarrito ándele camarillo ándele no cigarrito ahorita no dejen componerme bien para nadie para nadie es un secreto tampoco que en toda la república mexicana en todo nuestro sin igual méxico estamos viviendo una etapa estamos viviendo un periodo colmado colmado de violencia quienes denostan al estado de guanajuato como un estado sumamente violento se olvidan que hay estados de la república más violentos que guanajuato y ahí están las pruebas ahí está por adentro al estado de michoacán gobernado por morena ahí está el estado de guerrero también gobernado por morena ahí está el estado de zacatecas pues también por el mismo partido político está gobernado está baja california norte también gobernado por morena y que me dicen del estado de oaxaca y el estado de chiapas pues también bajo la premisa de la cuarta transformación tienen gobernantes emanados de dicho instituto político entonces pretender 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 denostar al estado de guanajuato con esta situación de la violencia colocándolo como un estado muy violento pues es es predicar amigas amigos como dice el dicho viendo viendo la paja en el ojo ajeno sin tomar en consideración la enorme diga que tienen dentro retomando retomando lo que será hoy el debate y que reitero casi seguramente ese será uno de los temas torales que van a tener que es dilucidarse y que sin duda alguna reitero eh se le van se le van a ir con todo a Lorena Alvaro pero qué tan real o qué tan tan certera es la culpa de Lorena Alvaro en cuanto hace a la violencia que se vive en Irapuá a ver vamos a ver estoy viendo sus comentarios eh los estoy viendo claro que sí afortunadamente pues estoy aquí en el confort de en mi despacho jurídico y yo alcanzo a ver perfectamente sus comentarios qué qué tanto es culpable Lorena Alvaro de la violencia que se vive en Irapuá por aquí alguien me dice usted es panista de corazón no mi amigo hombre está usted equivocado bueno a ustedes en los que me tildan de panista cómo les gusta cómo les encanta que le dé carrilla al gobernador de Guanajuato verdad cómo les encanta pero le doy carrilla porque la merece el señor eh la merece y ustedes bien lo saben el señor Diego Sinuer Rodríguez Vallejo no es santo de mi devoción siempre lo he dicho pues por qué me tildan de paneco a ver fíjense yo uno de mis ídolos grandes de mis ídolos grandes ese gran figurón ese gran caballero de la política que fue don Enrique Peña Nieto y él no era paneco él era priista don Gustavo Díaz Ordaz también mis respetos bueno hasta el perro de la colina que en paz descanse ese don José López Portillo era mi hijo cómo no recordarlo cuando en una ocasión ahí en la avenida Juárez de la ciudad de Guanajuato venía en su autobús saludando a toda la gente lo veo me dice así se me quedó viendo y me dice saludos joven guanajuatense híjole sentí bien bonito que López Portillo me haya brindado ese saludo no digan que soy paneco hombre o lo dice por el chalequito en color azul también traigo la camisa miren color este amarillito como los del PRD el azul en la ropa es uno de mis colores favoritos como lo es el color negro como lo es el color rojo también el color linda tengo como cinco o seis camisas en color linda y no me da pena ponérmelas y que digan ahí va un este un moreno claro que no pertenecer a morena también es un orgullo porque hay muchos morenistas que son así así de muchas convicciones saludo en estos momentos a un gran morenista al señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez de allá de Santana Pacueco un hombre de izquierda un hombre con convicciones bien firmes y que morena debe de sentirse orgulloso ese partido político debe de sentirse orgulloso de tener entre sus filas a personas como el señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez a quien le envió así un abrazo tototote gente gente de izquierda con muchas convicciones claro que sí bien me estoy saliendo del tema vamos a retomarlo qué tan culpable es Lorena Alfaro García de la violencia que se vive en Irapuato hay que recordarlo amigas y amigos Lorena Alfaro García es presidenta municipal y el tema de la seguridad pública para cualquier presidente municipal de la República Mexicana se traduce única y exclusivamente en la prevención el bando de buen gobierno que es la ley máxima para un municipio no le permite a los presidentes municipales meterse en otras cuestiones que no sean las de prevención estamos a quien le compete la persecución de los delitos los delitos del fuero común le competen a la fiscalía a los fiscales a lo que antes conocíamos como ministerios públicos pues hombre y a nivel federal le competen a la fiscalía de la República si estoy equivocado donde me vean denme una pamba si estoy en lo correcto feliciten a Camarillo hombre que aparte de periodista pues es litigante pues miren si como periodista soy maleta soy nada como litigante soy peor pero conozco la ley bien entonces volvemos al tema la violencia que se genera en Irapuato en Celaya en León aquí en Pénjamo en Abasolo en cualquier municipio del estado de Guanajuato ya sabemos de donde viene esa violencia ya sabemos que la genera ya sabemos que la motiva quienes la cultivan quienes la siembra quienes la siembran quienes la cultivan y hasta quienes la cosechan para que le jugamos al vivo aquí ha faltado el trabajo el trabajo la intervención directa de el gobierno federal seguramente que doña Lorena Alfaro García se le aborda que se le va a abordar este tema así lo hará saber de que esa violencia no es competencia no es competencia municipal es competencia federal hace años no sé si todavía ahí en Irapuato haya una unidad de la Fiscalía de la República yo inclusive pues ya tiene tiempo que no trabajo ese tipo de asuntos por obvias razones también bien quienes conocemos la ciudad de Irapuato nos hemos podido dar cuenta de la enorme transformación que ha tenido en los últimos tiempos Irapuato hoy es más bonito que nunca y la enorme mayoría de su gente es gente buena gente honesta gente honrada gente trabajadora yo tengo en Irapuato no menos no menos unos 50 compadres que compadres de bautizo de confirmación de primera comunión hasta de salidas de escuela tengo parientes también allá y tengo muchísimos muchísimos amigos y son gentes que a Dios gracias viven bien bien en cuanto a que no andan en problemas que a veces le navegan para sacar el pan nuestro de cada día por ahí lo firmé pues amigas amigos vámonos a disponer a ver ese debate lo van a pasar por ahí en la en la mañanera del gobierno del estado órale para que digan que soy panista eh a poco no la mañanera del gobierno del estado de Guanajuato es Telecuata jejeje la televisora oficial del gobierno del estado de Guanajuato así es que amigas amigos si yo fuera panista les estaría cubriendo la espalda y diría que Telecuatro es una cingonería cuando no lo es la televisora oficial es la mañanera de Diego si no es Rodríguez Vallejo aunque no le funciona también como le funciona al cabecita de algodón eso de la rosa de Guadalupe perdón la mañanera jejeje bueno me despido con otro sordito a mi tecito y pues ay amigas amigos hombre este os pídanle al supremo creador para que Camarillo se componga ahorita estar con ustedes querránmelo me motivó muchísimo creo que hasta desapareció el dolor de la garganta pero traigo temperaturita tengan ustedes amigas amigos una estupenda noche y pues vámonos a ver el debate de las candidatas a la presidencia municipal de allá de nuestro querido Irapuato la capital mundial de las fresas